¡Uno! ¡Dale! ¡Uno! ¡Ah! ¡Buena! ¡Esas son rimas que a vos te dejan! ¿Qué barras? Sí, Ídolo se llama un disco de Cetangana, pero... No sé, no lo veo muy barra que digamos... Pero, pero me encanta que me diga Yo fui el ídolo del freestyle de una generación El ídolo del freestyle del habla hispana Dice que es un ídolo como Zetangana Pero está podrido por la marihuana O sea, no eres rapero, hasta la Zeta gana Que buena Por eso que yo me atesoro Yo amo a Dios, pero parece que él me odia y no añoro Porque estoy bañado de oro Sí, pero se la contesto al adversario Que está viviendo en un mundo imaginario No es marihuana ni Zeta, todo lo contrario Sos tan drogadicto que tienes Zetas de Mario Hermano, juro, y también soy como Mario A este puto lo mando en un tubo Porque rimando yo soy el de la realeza Hoy me llevo a la estrella y también a tu princesa Bueno, bueno Están buenísimos los dos, la verdad Antes de comenzar quiero invitarte a algo muy, muy, muy simple Y que es que vayas a ver el remits que realicé para Mecha Ya empecé a trabajar por lo mismo del empleo que tengo yo Pues no podía hacer el remits Pero ya me desocupé en unos proyectos Así que el remits que viene es el del profe Pero mientras tanto vamos a darle remits de Mecha Abajito en la descripción lo encontrarás Algo así será lo que te vas a encontrar Entonces abajito en la descripción Pueden encontrar y darle play para que me ayuden a crecer ¡Gracias por ver el video!